Manolait, ¿no te preocupas? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápidas. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá. ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones. Grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se les gusta. ¡Loco! Esa es la mujer mía. Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de gomas. Pero Manolait, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su parte. Yo quiero goma. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Recuerden que este es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube tratando de llevarle un contenido en cuanto a farándula se refiere. Una plataforma humilde, una plataforma que gracias a Dios ha ido echando hacia adelante. Pese a que hay personas, ¿verdad? Que viven haciéndome bullying por la cabina, por el contenido, etc. Pero bien, miren, yo prometí que no iba a contestarle a Mamola ni a la plataforma de Adonis TV Show. Pero yo creo que con este video que ellos me hicieron, yo creo que se pasaron de la raya y se hace necesario, ¿verdad? Que yo sí le contesto. Primero veamos el video, que fue lo que pasó en la plataforma de Adonis conmigo. Y luego entonces yo le hago el comentario. Veamos el video. Espera. ¡Duany Pérez! ¡Ay, doni! ¡Ey, ese mío, ese mío! ¿Y cómo son mí? Esa es la competencia de nosotros. Esa es la competencia de nosotros. ¡Es que eso no llega a los bienes! ¡Duany Pérez es la competencia de nosotros! No, 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 pero ven acá. ¡Ey, en el baño, en el baño! ¡Ey, sí! ¡Ey, él no aplica, él no aplica para estar en este rango! ¡Esta mía plataforma está entre las cinco mejores! Adonis, Adonis, para callar. Este ni paraste. Adonis, para callar este baboso, cójame 30 segundos de celular. Búscame a Duany Pérez, jure, para que tú veas. ¡Huy, huy, que se me va la vaina! ¡Huy, que se me desfría! Pero está rápido así. Se me fría. Duany Pérez, búscalo ahí. Que me voy a parar, esperar eso. Pero yo no lo sigo. ¡Párate por la boca, que sangre, que aqueroso! Pero espérate, porque tú maltrataste. Pero sigue, sigue, sigue. Yo creo que subió, Adonis. Adonis, casi 30,000. Lealos todo, Adonis. Tú deberías ponerte más creativo. ¿Cuánto tienes? Y no estás robándole los títulos ahí. ¿En qué tiempo? Está bien, ¿cuándo está bien? Oye, léemelo. Este, que tiene 28,000. ¡Toma! En el de Chantal. ¡Toma! En el de Chantal, el de 8,000. Da, a ver,ame verlo yo que soy el justo de aquí de ustedes. Los últimos cinco videos de Duany más. No, no. A cuánto llegan? Cuidado, si son dos mil ochocientos. vamos a hacer el último pero tiene dos horas 511 también otro con 192 mil doscientos cincuenta y otro de un día 789 el de a los bosques con el canal 4 5000 1347 mil sesenta y del diablo sacando el de 28.000 él debe tener un promedio en los últimos de 1500 por día porque tienen más menos tiene más vídeos de menos de mil que más pero también es una plataforma con seis mil seguidores que lo sigan abajo dicen aquí hoy no quiero ver eso atención duany pérez es mi amigo youtube siempre que tú para pagar las plataformas duany que les paga youtube como si se reservó un horario como es porque duany una vergüenza para youtube y tú lo mantiene porque le mete por debajo bueno ustedes vieron el vídeo verdad te vieron a mamola y diciendo esto pila de algo maloliente y pastoso como dice julio clemente no sé con qué autoridad mamola manda a sacar programas de radio y plataformas digitales del aire lo primero es mamola que tú no tienes plataforma tuya no tiene y te apuesto que si la tiene fracasa dos tú no puedes hablar porque si aquí hay un trotamundo eres tú que te han votado de todos los programas tú he estado en 20.000 programas y de todos te va eso significa que tú tienes problemas mentales o se te olvida mamola que hubo un canal de televisión que te votó porque te robaste un celular recuerda cuando en santiago te llevaron a un detacamento acusado de robo también se te olvida mamola entonces vamos a bajarle un do porque hay muchas cosas de ti mamola que yo sé que si yo la digo tú te enconde en un hoyo como enconde como enconde en la cabeza lo avetruz entonces vamos a soltar esta plataforma en banda déjame seguir creciendo porque contó y todo de que esta plataforma es una letrina para ti como tú dices como tú piensas esta plataforma esta letrina como tú le llamas me deja más que lo que tú ganas en Adonis y en el análisis jocoso porque tú me estás forzando a decir muchas cosas de ti o quieres que diga cuánto tú ganas en el análisis jocoso y quieres que yo diga cuánto tú ganas en verdad en Adonis TV Show con lo que tú ganas en Adonis TV Show y en el análisis jocoso con eso me limpio yo dos o tres días en el baño con eso que tú ganas así que vamos a bajarle un dos a la tacadera que tienen en Adonis TV Show a esta plataforma déjenme crecer déjenme seguir hacia adelante permítanme seguir mejorando cada día más esto es mío aquí mando yo a ti a ti te pasa algo con Adonis TV Show cualquier problemita y tú vas a terminar en la calle y te vas y va a ser un programa más que vas a sumar a tu carpeta de decule porque tú tienes un récord de programa que ha trabajado y te ha ido y tú lo sabes que de muchos te han ido te han sacado por ladrón que eres y no me hagas hablar que yo sé mucha vaina más de ahí bien solté a mamola voy con masa masa tú sabes que tú sigues en telemicro todavía y ese programa tú lo estás haciendo en el patio porque ni siquiera en los estudios principales tú estás haciendo tu programa en poca palabra masa y excúsame que te agradezco mucho mis inicios tú eres mi papá como lo he dicho en todos lados pero aquí la verdad hay que decirla porque si ustedes me atacan yo también tengo con qué atacar usted está haciendo ese programa en el patio usted en poca palabra está rameando entre la micromasa acabé con masa voy contigo Chanel que le gusta mucho atacar y darle a la lengüita tú tienes un canal de YouTube quizás con más seguidores que yo quizás con más seguidores que yo pero si ustedes se fijan en el canal de Chanel eso no pasan de 100 200 y 300 views y si ustedes se fijan esta plataforma en los últimos meses ha ido creciendo muchísimo porque yo la trabajo entonces no critiquen al que trabaja cuando ustedes no hacen nada y tú sabes Chanel que también sé muchas cosas de ti que si yo la digo se acaba el mundo entonces bájenle a la tacadera que ustedes le tienen a esta plataforma voy para ti Adonis tú eres otro trotamundo porque tú sabes que la plataforma la ha mudado como 5 veces de sitio porque te sacan donde tú alquilas porque vive en los depósitos y de ahí para allá no tiene cuarto para seguir pagando los locales que alquilas para la bendita plataforma ya te está mudando de nuevo otra vez ya supe que te va a mudar al lado de la plataforma de Fausto porque te están sacando de donde tú estás porque ya cumpliste los depósitos y no tienes para pagar los meses siguientes yo sé todo mi hermano yo no hablo por hablar yo siempre averiguo antes de dar una opinión no como ustedes que hablan mira ni la palabra voy a decir que suena feo en mi boca porque yo no soy así entonces suéltenme ya no me mencionen y el pajarito ese que ustedes tienen ahí que pues yo hice mi tarea yo averigüe todo yo te menciono cuatro cuatro carajitos que tú has ido a visitar a los barrios ofreciéndole cuartos para que te rompan tú sabes el que ofreciéndole tenis ofreciéndolo mudarlo yo sé todo yo hice mi tarea mi hermano ustedes no me hagan hablar porque ustedes no tienen para devolverme si yo suelto esta boca ustedes no tienen para devolverme a Donny TV Show no quiero que esta plataforma sea de conflicto esta plataforma yo la quiero hacer de información nada más sin tener que pelear ni discutir con nadie hay gente que lo que quieren es informaciones y eso también da view y ustedes hacen 20 y 25 minutos de contenido hablando entre ustedes cosas personales y luego es que hablan un chin de lo que está pasando en la farándula pero hay gente que le gusta ese tipo de show pero yo yo prometo y digo que esta es la última vez que me dirijo hacia ustedes de esta manera porque puedo hacer un comentario de su plataforma pero en buena ley una sugerencia un comentario un debate pero no las asquerosidades que están diciendo ustedes de mí y de esta plataforma ustedes me excusan a los seguidores de este canal pero no podía quedarme callado porque ustedes vieron todo lo que me hicieron en el video todo el bullying y eso me puso enfojonado pero bueno este es el show de Duany Dios le bendiga a todos bye bye abul y Gracias por ver el video.